¿Qué es la obtención de proteínas o péptidos? Nuestro proyecto se trata de la obtención de proteínas o péptidos. Péptidos son pequeñas porciones que no llegan a ser proteínas, pequeñas porciones de proteínas, que las obtenemos de la proteína del maní. Cuando se hace el aceite de maní, parte de ese maní que se prensa, que es el proceso de obtención, comprensa fuerza física, lo que sobra, se llama Expeller de Maní, queda mucha proteína, todavía aprovechable. Entonces nosotros lo que hacemos, a partir de esta materia prima, que es un subproducto de la industria o un coproducto, extraemos proteína todavía de alto valor biológico. Entonces nosotros aprovechamos esto para funcionalizar nuevos alimentos o, en el caso de mi beca, para recubrir quesos funcionales también. Entonces estaría haciendo dos beneficios, ahorrando contaminación, por así decir, y en segundo lugar, agregándole valor agregado a este coproducto para un producto nuevo. Entonces extraemos la proteína y esa proteína obtenida la secamos con dos procesos diferentes que yo ya lo había comparado. Uno es el spray dry con el que se hace la leche en polvo y el otro es un proceso de liofilización que se está utilizando ahora, que es bajar la temperatura, menos 40 grados y bajar la presión. Entonces vos lo secas sin aplicarle calor. Entonces nosotros usaríamos esos dos y comparando esos métodos también. En primer lugar, sería un queso de pasta blanda, en el cual se agregarían estos péptidos bioactivos, se llaman porque ejercen un beneficio para la persona que lo consume. Sería agregarlo microencapsulado para que llegue con su agente bioactivo al cuerpo humano. Se tiene que comprobar eso, que resiste todas las características del sistema digestivo. Y en segundo lugar, nosotros lo que vamos a hacer es un recubrimiento especial para queso de pasta semi-blanda, semi-duros, perdón, para, por ejemplo, en la industria se suele pintar los quesos para que no pierda humedad o para evitar contaminación de hongos y demás. Entonces nosotros lo que haríamos, a partir de este desecho, como vos decías, hacer un recubrimiento orgánico para estos quesos que son semi-duros. Ese sería el segundo producto octano.